No me mientas. Es serio, amor, es una excelente noticia. Ay, qué bueno, qué bueno, te amo, te amo, te mando mil besos. Sí, 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 grande Nico, sí. Ya no, ya no. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ay, podría besarte, pero no, hágala. Oye, ¿qué te pasa? Ya no voy a ser padrino. ¿Padrino? Tú sabes que Joel y Verónica van a ser papás, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, y nos habían dicho a Luciana y a mí para ser padrinos, pero ya no. Te cuento, monja. Lucianita me acaba de llamar y me ha dicho que todo era una mentira, que todo era falso. El bebito ese jamás existió. No hay guaguita, no hay nada. Así que yo ya no voy a ser padrino de esos guachafos. Así que me voy, qué maravilla. Todo fue un invento de la Verónica esa para amarrar al Joel. Qué maravilla, qué maravilla. Monga, ¿qué le venga al Joel ese, ah? Mira, ¿a quién le pregunto? Nicolás. Pero no me importa, no me importa porque ya no soy padrino. Es una maravilla. Mamá, ¿verdad? Mamá, ¿por qué me toca? Mamá, ¿por qué me toca? Entonces, lo que dijo Nicolás es cierto. ¿Y dónde está la Verónica? Acabó de salir, abuelita. ¿Cómo? ¡Dile que venga, pobres! Que le tenemos un presente. Ella se fue de la casa. ¿Quién se fue de la casa? Nadie, nadie. Jaimito, anda a tu cuarto. No, no, no. Un momentito, que hable el niño. ¿Dónde se fue la Verónica? Por lo que entendí, ella se fue de la casa porque lo de su embarazo era una mentira. ¿Qué? ¿Una mentira? Verónica no estaba embarazada. ¿Qué? No se engañó a todo. ¿Pero y su ecografía? Su primo, el doctor, estaba incomplicidad con ella. Esa muchacha siempre me dio mala espina. ¿Y dónde está esa bandida? No, ya se fue hace bastante rato. ¡Pero se acaba de salir! Se la podemos alcanzar. ¡Teresa, me joba! ¡Ahí está la mentirosa! ¡Señor taxista! ¡Por favor, arranque! ¡Me van a matar! ¡Maldita! ¡No se hacía nosotros! ¡Ven acá! ¡No te campes, maldita! ¡Por eso no quería contarles! Todavía podemos atraparla. Pepe, al micro. Buena idea. Señora Nelly, por favor. Somos gente civilizada. ¿Cómo puedes estar tan tranquila después que esa muchachita se burló de todos nosotros? ¿Nos vio con la cara de tonto? Bueno, pero ya pasó. No haga más problema. Charito, tienes razón. Tomemos las cosas con calma. Aparte, es una buena noticia porque nuestro joel ya no se casa. ¡Eso, claro! Te salvaste, compadre. ¡Sí, muchacha! ¡Pero, pero, por eso no! ¡Sí, de eso, de eso! Sobrino, ¿no vas? ¿Nos entras? ¿Ah? ¿Nos entras? No, 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 no. Este, voy a dar una vuelta para tomar aire. Sí, sí, porque estoy todavía consternado con lo que pasó. Ah, ya, ya. Te esperamos unas agüitas, ¿ah? Ya. ¡Vamos! No, 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 estoy muy bien Esta juventud para muy acelerada Ya no me caso Ya no voy a tener un hijo con Verónica Y ya no hay nada que se interponga entre nosotros Lo sé Fernanda, ¿todavía me amas? Esa es la pregunta más estúpida que he escuchado en mi vida Hoy quiero que sepas mi corazón Todo lo presiente en mi corazón por ti ¡No, no, no, estoy muy bien!